Hay que valorarlo mucho porque hoy en día no sé si hay el compromiso que vos le estás poniendo a caminos de la realidad en esta ocasión. Cuando arrancábamos teníamos dos ejemplos de lo que no queríamos hacer y de lo que queríamos hacer. De lo que queríamos hacer no teníamos a ver Matilde. Hoy es una realidad. Es el compromiso, la planificación, el trabajo en conjunto con el gobierno provincial, en conjunto con los productores. Acá además del río se cambiaron más de 180 tubos de alcantarilla, cruces de camino públicos y privados. Tuvimos un episodio de 180 milímetros donde la verdad que los puntos que queríamos ver el crítico fueron a la construcción. Y eso habla de lo que es esta gestión juvenil también. Queremos y somos serios. Pensamos, consensuamos, escuchamos. Y creo que eso es el resultado de esto. De más agradecerle a José Moringa, a Daniel que no estaba el maquinista, la verdad que hizo una obra de arte. A vos, Mati, a los productores, Leonel, Beto, Ale, la tesorera de la comisión, Lucas, Cristian. Porque la verdad que cuando arrancábamos, bueno, teníamos dudas con la parte legal de la comuna. Y en conjunto también con Cristian nos íbamos sacando las dudas. Y bueno, hoy más que nada es todo agradecimiento al gobierno provincial, a los productores y a la administración comunal. Porque estos son 7 kilómetros, un poquito casi y medio, de la cual ha quedado acopio de piedra para el mantenimiento de esta traza. Y es un orgullo poder estar estrenándolo hoy, por cierto. Gracias.